La modelo Aleventuro revela si considera que Rodrigo Gato Cuba es el amor de su vida. La modelo Aleventuro respondió a las interrogantes de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Entre las preguntas, un usuario le cuestionó a la empresaria si consideraba que su pareja Rodrigo Gato Cuba sea el amor de su vida. Este click fue duramente criticado pues al parecer Aleksandra Aventuro no es del todo sincera e incluso duda en contestar este interrogante. Gato Cuba se burla e imita quejas de Aleksandra Aventuro y revela que Jan convive. Rodrigo Cuba sacó todo su sentido del humor al imitar a Aleksandra Aventuro con su avanzado embarazo. La empresaria se reía de las ocurrencias del futbolista y lo retó a echarse en la cama y ponerse de pie en varias ocasiones. Asimismo, la chef reveló en su cuenta de Instagram que Jan convive con Rodrigo Cuba. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos!